En esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial en el cual les voy a enseñar a como hacer una poción de regeneración de mas tiempo Entonces lo que tienes que tener es una poción de regeneración normal y redstone Vienes a tu alambique, pones la poción abajo, pones el redstone arriba Como cargador tienes que tener el polvo de Blaze, se empezara a cargar Aprovecho para decirte que pues si te gusto el video dale like, comenta, comparte o suscríbete Y nos vemos en el siguiente video tutorial Esperamos a que como tu notas la poción de regeneración dice de 0.45 segundos Va a aumentar mas, ahorita veras Y aumentó a 1.30 Así que si te gusto el video nos vemos en el siguiente video tutorial